¿Con qué te quedas de este ensayo? Primero que nada, yo creo que lo importante es que se consiguió la victoria. El equipo viene de menos a más, obviamente, viene sumando. Creo que se hizo una excelente pretemporada ya en Praia del Carmen. El equipo está mentalizado, está preparado para el siguiente torneo. Pero te digo, vamos paso a paso y hoy de una manera importante se consiguió la victoria. Creo que el equipo jugó bien, propuso. Creo que no estamos a nuestro 100%, pero eso lo iremos consiguiendo con el paso de los entrenamientos y de los partidos amistados que nos quedan. Ya para llegar a fines del torneo. Importante que el equipo desde estas instancias se acostumbre a ganar, dejar a lo que viene. Sí, claro. Para nosotros creo que no hay partidos amistosos. Creo que es la mentalidad de todo el grupo. Y lo venimos mostrando desde los partidos de pretemporada. Jugamos a tope, se ha partido amistoso. O sea, no se ha partido amistoso. Hoy lo demostramos, hoy se nos da la victoria con un buen juego, con un buen desarrollo de fútbol, creo yo. Una buena propuesta y te digo, vamos sumando y seguiremos sumando desde los partidos amistosos hasta el inicio del campeonato. ¿Qué hay que buscar ahora en el partido del fin de semana contra Tampico? Lo mismo. Yo creo que la misma idea que venimos entrenando con el profesor Guillermo Almada y su cuerpo técnico. El tener la pelota, el tener una presión alta, el presionar, el no dejar respirar al equipo rival. Y una vez consiguiendo pelota, pues proponer, ¿no? Con una buena posición de balón, con karma y yendo hacia el frente. Entonces yo creo que eso lo veremos, como te digo, afinando los entrenamientos. Seguramente en ese último partido amistoso que tendremos con Tampico. Bueno, ya para cerrar los últimos detalles de cara a torno. La última, con todo lo que se ha trabajado, ¿en qué porcentaje va a llegar Santos al inicio del torneo? Bueno, yo creo que con todo lo que se viene trabajando, con la buena pretemporada que se hizo, esperamos, esperamos llegar a un 100%. Creo que no es cosa fácil para nosotros ni para ningún grupo. Digo, eso lo iremos afinando y detallando. Esperamos que sea un 100% y si no, lo más cercano al 100% para encarar e iniciar el torneo con el pie derecho y a la mejor manera posible. Gracias. Gracias.